Bueno, bueno, pues muy buenas noches, damas y caballeros, el día de hoy vivimos una super lucha de mi amigo Diamante Negro. El día de hoy, ¿cómo te sientes después de lo que acaba de suceder con este compañero luchador que acaba de interrumpir tu lucha? Mira, antes que nada, buenas noches a toda la afición. Yo nada más te voy a decir una cosa, a mí me extraña que una persona como Himnos, que supuestamente es un buen luchador, venga a meterse en una lucha de los demás compañeros. Aquí estamos haciendo una lucha de dos contra dos, no es de tres contra dos, ni de cuatro, ni de cinco, nada más somos dos contra dos. Yo no sé qué está haciendo aquí el señor Himnos. Primero que nada, aclarar una cosa, nosotros no traicionamos al profesor Escorpión Rojo, no lo traicionamos nosotros. Él nos traicionó, ya que la semana pasada me fauló él a mí, y de ahí se derivó el que el día de hoy Darpa y me vinieran a ser compañía de él y a retarnos a nosotros por los campeonatos que tenemos actualmente. Pues creo que el día de hoy les tocó la de malas, les tocó perder la lucha, pero próximamente vienen muchas, pero muchas luchas que van a salir ustedes victoriosos y portando ese cinturón que por lo tanto los pone en alto, los acredita como los campeones, los campeones de parejas. Mira, los campeonatos son para exponerse, y eso nadie dice que no. Los retos tienen que venir, los retadores tienen que presentarse, pero sí que venga un retador solo a retar un campeonato de parejas, yo creo que es ilógico, ¿no? Un campeonato de parejas es de dos, no de uno solo, y que himnos venga a dar la cara no sé por quién a querer retarnos en un campeonato de parejas no se puede. Te puedo creer las parejas que sean, pero que venga el himno solo a retarnos no se puede, no se puede. Y les voy a decir una cosa, les voy a dejar bien en claro, que aquí en adelante Diamante Negro y El Inmortal vamos a demostrar de qué estamos hechos y les vamos a demostrar a todos que aquí, en la arena Roberto Paz y en la arena que nos presentemos, seguimos siendo campeones de parejas. Así es, pues, dada ya la última palabra a toda la gente, a la afición que nos está viendo, pues aquí mi buen amigo Diamante Negro, muchísimo éxito amigo, y pues esta pequeña entrevista va para CL Conce, a toda la afición de CL Conce, un saludote, y pues de parte de mi amigo. Mira, a paso orden de Diamante Negro, quiero dejar bien en claro algo, este próximo domingo, de hecho, vamos a exponer los campeonatos en un triangular de parejas, ¿sí? Somos un triangular de parejas, y el próximo primero de marzo, no se lo pierdan, esperamos verlos a todos aquí en la arena de Roberto Paz, en la función de revolución de lucha libre de tapatía, donde me estaré enfrentando en un mano a mano, con el señor, gran señorón Loco Sandokan, en una lucha estilo rodeo, así que los esperamos, no falten. No falten amigos, esto es Select Once.